El árbol, está el árbol navideño, el árbol que a nosotros nos identifica, el árbol que nos proyecta, el árbol genealógico, dicen algunos de todos los que así integran una familia, dicen, tenés el árbol genealógico. Coqui, ¿qué tipo de árbol pensaste cuando eras chica? Qué lindo tema, porque tuve una infancia maravillosa, donde no nos sobraban cosas, pero teníamos cosas muy significativas, como por ejemplo, árboles donde trepar, en quintas de Arguello, en la casa de mi abuelo, me acuerdo trepada al árbol, a la higuera, comiendo higos, ahí, tenía árbol de granada, árbol de... Granada. De ciruela, caían las ciruelas maduras, y bueno, después corriendo al baño éramos chiquitas, imagínate, ciruelas blancas, rojas, toda mi infancia cerca de árboles, cerca de naturaleza, así que muy emocionante, le pasa mucho a la gente de nuestra época, porque en esa época se trepaban los árboles, nos lastimábamos, tengo cicatrices de árboles, ¿me entendés? No, pero además lo lindo... Claro, la casica del árbol, y lo lindo también de comer el fruto del árbol, porque aprendés mucho ahí. Ahora, vos recién mencionabas la granada, qué paciencia. Qué rico, claro, las abríamos ahí todas jugosas, todos los grandes. Pero una por una, una por una. Para comer nada, porque encima la semilla adentro, imposible. Yo comía higos, por ejemplo, pero Liguera tiene el problema de que es media traicionera, por las ramas, pero me acuerdo que me iba a comer a la siesta con el sol, y después tenía un problema. Claro, ¿te imaginas? Hablando con... Siguiendo con el tema del árbol, siguiendo con todas las carreras que uno tiene cuando te duele el estómago y todo, también, ¿te acordás que hablábamos hace un rato con el tema de las carreras que habíamos sacado, el temita este de el automovilismo? Y se me vino a la mente Gabriel Reyes. Cómo me encantaría que Gabriel Reyes esté en línea, porque a vos te encanta y son muy amigos. ¿Hace cuánto? Y todo acá se hace realidad. Gabriel, ¿estás por ahí? Ah, no. Hola, Coqui, hola, Claudito. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Amigo. Fuerte el aplauso para... ¡Bravo! ¡Gabriel Reyes! ¡Una eminencia! ¡Qué lindo programa, bonito! Estás haciendo el programa ahí en punto. ¡Qué lindo! ¡Felicidades! Gracias, Gabi, amigazo. Y bueno, para toda la gente que nos está escuchando, Gabi es un crack, una eminencia, reconocido en el programa. Ahora estás en la parte de turismo de Córdoba, si no me equivoco. Exacto. Vos decís todo eso porque me querés, Coqui. No, bueno, debe haber gente que no te quiere, como a todos. Así de nada, estoy en turismo en la agencia Córdoba Turismo. Sí. Soy parte del directorio, el presidente Julio Bañuelo. Sí. Sí, gracias a Dios, ya llevo ocho años. Entré ahí, me puse el doctor de la Sota, después el doctor Esquiareti me dejó. Y es un poco hacer las dos cosas, lo que tiene que ver con el deporte y el turismo, porque una cosa viene enganchada de la otra y en lo que puedo lo ayudo a Medardo, que es el presidente de deporte. Sí. Todo tiene algo que ver, ¿no?, para hacer grande a Córdoba. En definitiva, que es lo que todos queremos. Y todos los que te queremos sabemos de tus buenas intenciones, tu buena fe, de lo caballero que sos cada vez que te cruzo con mi madre, que sos un divino. Escuchame... Un mamá del amor. Sí, una divina. Escuchame, Gaby, estamos hablando de un tema que es súper lindo, que no siempre nos acordamos de hablar. Sí. La infancia, ¿no te ha quedado marcada en relación a los árboles? ¿Tenés en tu mente algún árbol en especial, alguna casa quinta, algún patio con árbol de tus abuelos? No, yo tenía una casa arriba de un árbol, hecha por nosotros, indudablemente. ¡Wow! Yo era muy vago, no me gustaba estudiar, de hecho no está bien, pero estudié muy poco, y era el lugar donde me escapaba, me subía ahí arriba, que hasta que no venía mi papá y me bajaba, mi vieja pobre no me podía bajar. ¿Era en la casa de tus padres? Era en la casa de mi papá en Carlos Paz. Yo pasé los primeros 12 años de mi vida en Carlos Paz. Ajá. Yo vivía en Carlos Paz. Vivíamos, teníamos una casa frente al hotel Múnaco. Sí. Para que más o menos se ubiquen. Estaba hablando, tengo 60 minutos, ¿no? Claro. Hace una idea, lo que ahora en la entrada de Carlos Paz era tierra de pedo. Exactamente. ¿La habían construido ustedes? ¿La casita en el árbol? ¿La casita en el árbol la construyeron ustedes? Claro, con dos amigos más que vivían al frente, la habíamos hecho así nomás, una casita a mí nomás, pero era un lugar hermoso para subir, y teníamos todas las pavadas que pueden tener los pibes de esa edad, ¿no? Y bueno, por eso desde esa época ya vine diciendo hasta nada por todas las macanas que hacían. Gaby, ¿tuviste en general una infancia feliz, más allá de lo material? Digo así, cargada de cosas lindas, de amistades, con tus padres, mucho amor, digamos. Sí, muy, muy feliz, primero porque si bien mi papá y mi mamá no estaban bien económicamente, eran una gente de clase media-baja, pero siempre hicieron todo lo posible para que nosotros estuviéramos bárbaros, para que estudiáramos. Yo siempre digo que yo no estudié culpa mía, mi vieja hizo todo lo humanamente posible para que yo estudie, mi vieja lo mismo, pero si no, yo no tengo recuerdo feo en mi infancia, pero de ningún tipo, de ningún tipo. Yo nunca chupé, nunca me drogué, nunca fui preso, nada. Puedo haber estado preso en cana un rato, algún verano, con alguna pavada. Me siento identificada, Gaby, porque bueno, mis padres también, gente humilde y realmente todos súper sanos. Y es muy loco porque, viste, de cada 10 personas que vos le preguntás, capaz que 9 te dicen, tuve una infancia durísima, muchos problemas con mis padres, con mis hermanos, me crié en la calle, así que nosotros estamos bendecidos, gracias a Dios. No, indudablemente el problema uno tiene. Sí, por supuesto. Y hemos peleado con mis hermanos en la batalla, y es el día de hoy que seguimos peleando, ¿está claro? Pero te quiero decir, nada grave, yo con mi papá, siempre digo y pongo este ejemplo, yo con mi papá era muy, muy, muy amigo, pero muy amigo, hasta las cosas más, que no hablan, un hijo con mi papá la hablábamos por la amistad que teníamos, pero le poníamos el enfo así para pelear, un domingo almorzando, lo paso en peso para que se entienda, nosotros poníamos las mismas ganas para pelear, por un peso que por un millón de pesos. Claro. Entonces discutíamos un gol o una frenada, mucha pasión. Gabriel, Claudio te habla. Sí, Claudio, estoy diciendo. Viste que Coqui, en realidad la Pulso se mete en tu casa, la PLX Pulso se mete todos los días dentro de tu casa, pero tenemos el problema ahora, que la que se mete la línea telefónica es la Coqui Ramírez. Entonces la pregunta de Coqui siempre es estar como molestando, averiguando, curioseando, ¿qué estabas haciendo a esta hora en tu casa? ¿En este momento? ¿En este momento? En este momento estaba mirando Polémica en el bar. Ah, ok. Yo soy un enfermo de la televisión, y como no puedo mirar televisión todo el día, grabo. Tengo, bueno, no sé si tengo una graba en televisión, y a mí me gusta mirar novelas, real, todo. Lo que venga, grabo y lo mire, por ahí voy a estar hasta las 3 de la mañana mirando. Y ahora no hace mucho descubrí Netflix, y veo algunas películas lindas que me gustan. A mí me gustan películas de tiro, de los colombianos, de pensar mucho, ¿está claro? No, no, no. Yo tengo que pensar, cagué, son películas que hay que, que se entienda fácil, que haya muchos tiros, me encanta. Gabriel, Andy Suárez te quiere hacer una pregunta de este lado. ¿Cómo andás? Un placer de escucharte. Sé que, bueno, competiste en casi todas las categorías del rally argentino, TC Pista, TC 2000 y demás. A ver, eras un loco lindo en el asfalto, en la tierra, básicamente. ¿Por qué sacabas la mano a la hora de las curvas? No, bueno, esa es una historia. Empezó por un problema que la voy a hacer lo más corta que pueda. Yo venía ganando el rally mundial, había ganado los cuatro primeros primes, terminamos en la falta, se me rompe entre dos el filtro de aceite del auto, y en esa época se podía reparar en la ruta. Viene mi hermano Juan Pablo, y se armaron los autos del público que nos daba el repuesto hasta que encontramos el que iba, y me tuve que venir despacio hasta el Chateau Carrera. Cuando me dice mi hermano, andá con cuidado, era enlace, no era carrera, para después en el primes del Chateau, atrás de donde está el turismo ahora, ahí se corría, y se hace ese primes, te vas y lo arreglamos para mañana. Cuando subo, no me quedaba nada de tiempo, así que vine lo más rápido que pude. Ahí cuando me paro para alargar, tenía que ir despacio. Cuando llego a la parte de arriba de eso, había 100.000 personas cuando vieron el auto dorado, y yo corrí con un auto con una policía. Cuando vio aparecer auto, la gente explotó. Y yo iba despacito, porque no podía ir fuerte. Y entre la vergüenza y todo eso, me dio por sacar la mano. Y a la gente le gustó. Una foto histórica. Después hubo gente que no le gustó esa actitud mía, y bueno, por una forma de ser de uno a quien, mientras más me porfía, más me gusta, y era mi forma de ir contra los que no les gustaba. A veces porque el que sacaba la mano era yo, y si corría algún día, era mi navegante, y yo que en 40 años, en 30 años, nunca me pasó nada. O sea, que sabía en qué momento la sacaba, ¿no? Gavito, a ver, no tengo palabras para agradecerte esta comunicación. Te comprometo al aire que vengas un día al piso. Así nos contás muchas más anécdotas, porque hay muchos temas para charlar contigo. Mucha gente que te quiere, nosotros te queremos. Así que te agradezco de corazón. Ya nos cruzaremos en algún bar de Córdoba por ahí. Un beso a toda tu familia, y te comprometo para que vengas un día al programa, ¿te parece? Cuando vos quieras, Cofi. Gracias, amigo. Cuando vos quieras, decía Claudio, me llamas, yo voy a estar, vos sabes que te escucho, porque te mando un mensajito cuando ando en el auto. Perfecto. Vaya a ver Netflix ahora, con un helado. Con un fernetito. Un beso grande. Gracias, Gaby. Chau, chau, chau. Chau, Gaby. 20.54 de la noche. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 chau.